hola amigos bienvenidos mi nombre es artista mail y estos son los ojos del espectador hoy día vamos a hacer una que la opinión de la película 50 sombras de great esta película está basada en el bexel erótico de la escritora británica el james y se estenó el año 2015 bueno la historia es una historia que narra la historia de una joven llamada anastasia anastasia steel que conoce a un multimillonario llamado christian great y su objeto este supuestamente romance pero poco a poco se va transformando en una relación sadomasoquista entre entre el inocente anastasia y el millonario el millonario controlador y sadomasoquista y sadico se puede decir en algunos términos bueno está protagonizada por tacota johnson que interpreta el personaje de anastasia steel y james dorman como christian christian great ahora en la película voy a ser sinceros y tengo no me gustó realmente yo pensaba que sería tal vez podría como dicen no me gustó para nada la película lo siento mucho no me gustó en la serie de argumentos argumentos parece de lo más tonto la historia bueno pues también es es una novela erótica pero de erotismo no tiene absolutamente nada las escenas de la escena más hot hot no tienen nada que ver son muy para mí aburridas y sin gracia y sin gusto he visto escenas mucho mejores en las películas de medianoche con las en cualquier seca en cualquier en cualquier peli en cualquier película de hd o de cinemas o inclusivas hacer soft core que son mucho mejores que esta película pero bueno no me gustó el personaje de las tres estilos no tengo otro muy pálido muy muy desabrido a mi parecer no me gustó no me gustó la interpretación y de aire de chica virginal no se le cree nadie por favor después el personaje de james dorman es el que interpreta christian great bueno yo en el técnico de concha iba a interpretar cuando iba a hacer esta película había muchos candidatos saltaron muchos candidatos ante ella estaba alejandro escargar estaba henry camille estaba entre ellos estaba matt bomber y tal tal hasta creo que hubo charlie charlie humen que trabajó en los hijos de la anarquía y dije guau bueno bueno los actores están presentando será un gran éxito bueno la película es una taquillera investigado que es muy taquillera pero una cosa es taquilla y otra cosa es calidad y la película dista mucho de calidad porque las interpretaciones son muy acartonadas no lo no tienen que no tienen una no te inspiran a la película se aplicó solamente para cualquier película no tiene esa manera de creerte no tiene credibilidad es lo que es no tiene que eliminar al personaje por ejemplo el personaje anastasia no no le creo que es una chica inocente no le creo que sea en grey podría ser cualquier cosa pero no ser un manipulador una persona que te viene en tu mente no parece más un hombre atormentado con un complejo y quiere controlarlo todo y ese es el problema tal vez porque la película también nos trata que el joven es sumisa pero al mismo tiempo una cosa es ser sumisa y otra cosa es tarada y aquí vemos que la chica le acepta todo entonces ahí es el problema porque también dan un mensaje un poco un poco como dicen en contra de la mujer tampoco digo que soy un puritano no pero claro si queremos ver una historia de este tipo estamos sobre un personaje que sea más más manipulador que entra a tu mente que hace que la persona esté que esté realmente que como dicen sumiso a su voluntad a sus antojos a sus deseos hacer que la persona pierda su identidad de aquí no lo veo la que más parece que la protagonista en vez de hacer esto le gusta esa interpretación bueno me encanta la interpretación de jamey dormen no me gustó mucho su interpretación y eso que yo tenía muchas palabras en él ya que he visto sus participaciones en la serie de fall en la serie británica junto a la actriz julia anderson de los 20x y me pensé que iba a ser un gran papel bueno el actor es bueno chicos hace lo posible en esa serie le presenta un buen papel de una serie en serie pero en esta ocasión en ese personaje realmente no interpreta no tiene interpretaciones de ese gusto esa fuerza lo único bueno de la película me gustó que tiene buenas canciones buena música no lo puedo negar tiene buena banda sonora y uno que otros detalles en lo que son técnicos nada más pero no también hay algunos actores que pasan sin pena ni gloria y también se encuentran en anastasia y en cristian pero no hay una no hay que que le pasó que porque es así bueno si nos explican algo levemente que él estuvo con una mujer mayor y todo eso pero nada más no explican que que lo que pasó tú quiénes fueron las con las con las jóvenes que durante de la estancia y muchos muchos misterios tampoco explican gran cosa no tienen esta química otra cosa que terminó no tengo química no tienen química yo siento que hay química entre todos porque cuando buscan aplicar ese tamaño necesitamos que ver que va a hacer los miradas en los gestos tiene que haber este ese fuego no cualquier cosa no no nos tiene esa fuerza lamentablemente la película no tiene fuerza no tiene esa complicidad que debe tener para ese tipo de películas pues ustedes pueden revisar cualquier tipo de película de esa temática por ejemplo nueve semanas y media que guau es así que eran buenas otra cual cualquier otra película de ese tipo de temática y hay esa hay esta competitividad hay esa pasión pero aquí no lo noto aquí no noto pasión no noto nada solamente parece como estuve en un momento desgastados acartonados la película mucha gente dice que es buena yo no la considero buena le puedo tal vez puede mejorar en próximas entregas porque sé que va a ser una trilogía y en la trilogía parece bueno yo espero que existía haber otra vez espero que por lo menos voy a dar esta oportunidad tal vez mejor en las historias tal vez mejor el guión pero lamentablemente la primera película no me gustó taquillera si ha sido muchos causó revuelo causó revuelo en su momento pero no veo no no yo creo que sobrevalorada no a mí no me parece que la aplicación la gran una gran película aquí ya una cosa está aquí ya otra cosa es calidad y la película no tuvo calidad para mí me parece la película del montón una película x sin ningún tipo de valor nada y las duraciones muy cartonadas muy secas sin gracia el personal los trajes de los actores prácticamente estaban como por cumplir un guión que para colmo es malo no tienen las palabras de los diálogos son muy tontos muy sosos no hay esa no hay ese momento de cuando no conocen a cuando es una película así uno crea hasta la fase más tontas a los gestos pero aquí no hay esa credibilidad que uno quiere no hay esta pasión que uno debe tener la química y eso es lo que es el problema tal vez pueda resolver en las siguientes películas y puedan dar un poco más de credibilidad a la historia al guión yo sé que creo que va a ser dos películas 50 sombras liberadas 50 sombras más oscuras si no me equivoco entonces el orden bien de las películas pero bueno esperamos que las películas mejoren en cuanto a su calidad y en cuanto a su forma de interpretación bueno lo bueno la película que lo único bueno que su banda sonora que me gustaron las canciones lo malo fue la poca química de los personajes el guión muy bajo no hay una credibilidad le falta química le falta pasión las escenas las escenas hot estuvieron más frías que más fría que el invierno y no existía esa complicidad que debe existir tampoco si explicaron muchas cosas quedaron en el aire la familia de cristian está por los partenajes de la familia de cristian están en pintado que la familia que la familia de anastasia no hay esa no hay esa credibilidad que debe existir la película del 1 al del 1 al 10 yo le califico solamente con un 5 con ajustas 4,8 para ser sinceros no llega ni a 5 porque es mala lo siento mucho la película es mala 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 interpretación es muy baja no tiene calidad y no hay esa complicidad que debe tener los protagonistas bueno esperamos que le mejoren para las próximas para las próximas entregas y nos de tal vez en un buen producto un buen mejor en porque toda película bien tratada se puede mejorar todo guión bien escrito bien narrado puede mejorar ahora bueno amigos esto ya es mi crítica de 50 sombras de grey me despido gracias por todo si te gustó el vídeo dale like coméntalo compártelo con tus amigos visitan nuestras redes sociales y no me está también y el tanto y los ojos de espectador hasta la próxima y gracias por todo